Bueno, si previamente os había enseñado distintas manualidades y juegos como eran los atrapacaramelos, los minilibros y coronas para celebrar la cabalgata de reyes, ahora os voy a enseñar un juego que he preparado para hacer con mis peques, que consiste en una especie de treserraya, en este caso con caramelos, para que ellos practiquen los números, el color y la expresión yo tengo. Entonces va a haber distintos modelos, aquí en concreto tenemos la versión en color y bueno, pues la manera de jugar es muy sencilla, en parejas un peque, por ejemplo, tiene que leer la oración, yo tengo un caramelo rojo e intentar hacer, bueno, pues tres en raya o bueno, si queréis en lugar de tres en raya podéis hacer cuatro o cinco, ¿no? En este caso el compañero tiene que intentar pararle, entonces leería, por ejemplo, la siguiente casilla, yo tengo un caramelo naranja. Yo lo que les pido también a mis peques es que además de leerlo, lo tienen que traducir y si por ejemplo uno de los peques de la pareja no lo traduce o lo lee correctamente, entonces el compañero se lleva ese punto. A ver, os voy a enseñar la opción en blanco y negro, bueno, particularmente es la que yo uso, no exactamente esta, la que os voy a enseñar más adelante, pero en este caso, además de lo que sería tachar, podéis darle a los peques los colores y ellos tienen que ir coloreándolo, ¿no? Por ejemplo, dice yo tengo un caramelo rojo, entonces este peque, bueno, pues se lo colorea, si lo dice bien y lo traduce en su idioma. Y ahora os voy a enseñar también, vale, esta es una versión en color, ya sin números, para que en este caso los peques, bueno, pues escriban la cifra, ¿no? Imaginaros que yo voy a escoger esta casilla, ¿no? Y yo digo, yo tengo 15 caramelos grises, entonces yo tendría que escribir el número y después traducirlo. Y bueno, pues podéis daros una, no sé, una cruz, un círculo y así intentar hacer, bueno, tres en raya o el número que escojáis. Mirad, esta es la versión que yo uso con mis peques. En este caso, como veis, tenemos que colorear y escribir el número. Entonces, mirad, por ejemplo, vamos a coger esta, ¿no? Yo tengo un caramelo rojo, entonces tendríamos que poner el 1 y después colorearlo. Y bueno, cuando lo traduzcáis, pues entonces el peque se lleva la casilla, si lo hace de manera correcta. ¿Qué más opciones tenemos? Bueno, aquí ya tenéis una, por si queréis que los peques escriban ellos la oración. Esta está en color, esta para colorear. Aquí es ya para no solo escribir la oración, sino también, bueno, que vosotros personalicéis el caramelo como el número que queráis. Esta plantilla para también escribir ya la cantidad, el número de caramelos. Y aquí ya la versión, pues, completa, ¿no? Para que personalicéis. De manera que podéis, pues, dibujar o escribir el caramelo o, bueno, el dibujo que os apetezca. Incluso se me ocurre que podéis hacer coronas en lugar de caramelos. Entonces, bueno, ¿veis? Es un poco la idea, que espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!